El once de gala Que respecto a la pasada temporada Solo ha cambiado el lateral derecho Elicueta ha cambiado por Ricardo Pereira Creo que ganamos con ese cambio Vamos a por el partido Vamos al Toreham Hotspur Stadium En esta tercera jornada de la Premier League Ante el campeón Nos estamos enfrentando Al actual campeón Que no se nos olvide Nos estamos enfrentando al actual campeón Partido gordísimo este que tenemos ahora La juega ya Harry Kane Juega el Toreham Y va a ir a un Chelsea Deja para el 16 Que imagino que será Aranguiz Kane Bueno Kane Upamecano Upamecano Que no te enteras Dayot Que no te enteras Vaya comienzo Primero a jugar el partido No se que ha hecho Kane Pero ha dejado Upamecano tiradísimo Ricardo Pereira Mete para adentro Busca el apoyo de Pogba Pogba dentro del área Busca el tiro Rechaza la defensa De nuevo Pogba De nuevo rechaza Y Havertz Atento A este segundo rechace Para marcar el empate Bueno Pues ya está Pues ya está Pues ha marcado Kane en la primera jugada del Totehan Ha marcado Havertz En la primera jugada nuestra Volvemos a empezar Volvemos a empezar Con un gol encajado por parte de cada equipo O si el partido empezase ahora Werner Werner que la aguanta Deja para Ricardo Pereira Llega a línea de fondo El centro atrás No va a llegar Havertz Está atento para recuperar Kanté el rechace Deja para Ricardo Pereira Tengo muchos años de derecha Primero minuto de Ricardo Me están gustando bastante Havertz Si hay Havertz Deja para Polisic Este con Chilwell Dentro del área Chilwell El tiro Ha sido blocado Por la defensa Y va a salir el Totehan No va a salir No ha salido a la contra No sabe que va a salir a la contra Pero no lo ha hecho Juega a Aranguiz Este supongo que será Leimer Está presionando Havertz Sale Kanté Que mal ha salido Kanté Que mal ha salido Kanté Kane que se la había dejado perfecta Para Giovanni o Chelsea Yo pensaba que iba a tirar Kane Pero la ha dejado muy bien Y ojo Ahora la salida a Upamecano Ojo a la salida a Upamecano Muy bueno Chicos ¿Qué estamos haciendo en defensa? ¿A qué estamos jugando? No sé qué estamos jugando Pero De repente es córner Zietz lo va a poner Nadia al remate El rechace Kanté Kanté para Pulisic Dentro del área Rechaza la defensa Y recupera a Upamecano Que abre para Chilwell Chilwell con Pogba Este con Zietz Dentro del área Deja atrás a Chilwell Pulisic Pogba ahora Con Chilwell Mira Kanté Solo en la frontal Deja para Havertz Con Werner Y Werner que marca Ítimo Werner Que marca Pase de Kai Havertz 1-2 Justo antes del descanso La última jugada Remontamos el gol inicial De Harry Kane Tío Remontamos el gol de Harry Kane Después de De una primera parte En la que hemos mostrado Una fragilidad defensiva Preocupante Bastante preocupante Pero bueno Estamos ganando Estamos ganando Lo único Lo único bueno es que estamos ganando Pero el Tottenham Está creando un peligro tremendo Por ese Sector Iba a decir por el sector izquierdo No Realmente por el centro Los Chelsea Kane Son Los que la están liando Sobre todo Pues nada Vamos a ir a la segunda parte No voy a hacer cambios En este momento Vamos a intentar Seguir así Si vemos que seguimos ganando Pero el Tottenham Sigue llegando Pues Quizá plantemos El 4-2-2-2 Y Entre de Clan Rise No Rise no está Pero bueno Pueden entrar naves Recupera a Diego Carlos Que deja para Pogba Dentro de la área Pogba Va a perder Yo juro que va a salir Al ataque ahora El Tottenham Lucas Moura Con Harry Kane Atrás Aránguiz Y retrocediendo ese balón Llega de nuevo a Harry Kane Pase para Euminsson Que entraba ahí Entre central y lateral Y Ha salvado Ha salvado Lloris Ha salvado Lloris El centro de Son Despeja Lloris de nuevo Ojo Ojo Que juega Juega el Tottenham Lo Chelsea Lo Chelsea El pase No sé para quién era Pero El Tottenham Está creando un peligro Importante Creo que vamos a hacer cambios Vamos a jugar 4-2-2-2 Y madre mía Que contraataque Estos 6 son contraataques Y no los de Mourinho Average para Werner Y Werner Que hace el tercero Quédate quieto ahí Quédate quieto ahí Estos 6 son contraataques Tío No los de Mourinho Hostia pues Pues nos hemos puesto 1-3 Tío Casi sin merecerlo Casi sin merecerlo Pero estamos ganando ahora mismo 1-3 al Tottenham En su estadio Estamos ganando al actual campeón En su estadio 1-3 Lo que deja Clarísimo Si no lo estaba ya Que somos Favoritos O al menos Muy candidatos A ganar la Premier Diego Carlos Abre para Pulisic Atrás para Diego Carlos Toca para Pomecano Con Ziyech Toca para Pogba Atrás cante Abre para Chilwell Va a llegar Chilwell No Casi nunca llega A esos valores largos Vale pues Llega el momento de cambiar Y Voy a quitar a Havertz Voy a quitar a Pogba Y creo que voy a Mantener el esquema Si voy a mantener el esquema Pero voy a decir a Neves Que se quede atrás Voy a mantener el esquema Pero diciendo a Neves Que se quede atrás Con Kanté Vale que se quede aquí Este doble pivote Vale aunque no sea Un doble pivote Como tal Voy a sacar Maze on Mount Y el último cambio Pues Dembeleo Tameyabra Dembeleo Tameyabra ¿Quién puede liarla más? Vamos a sacar a Tameyabra En punta La conexión Tameyabra Maze on Mount Siempre nos ha Funcionado muy bien Vale Kanté tenía puesto Quedarse atrás Neves queda atrás Y espera Rechace Incluso Conserva también La posición Si Tameyabra Que se queda arriba Y dejando un doble pivote Voy a dejar en apoyo Defensivo básico Hace Edge for ¿Vale? Que puedan aguantar Un poco más arriba Ahora Quedate en el centro Y desmarcate Lo tenemos todo listo Para los últimos 15 minutos De partido Ganando 1-3 ahora mismo Al Tottenham Ataca Atacan los Spurs El 28 ¿Quién es? En Dombele, ¿no? Sí También Dombele Abriendo para Ser Zorier Tras con Dei Leibling En Dombele Con Harry Kane ¿Hasta dónde viene, tío? Leibling es un Es un playmaker Clarísimo Fue a Ben Davies Abriendo para Euminson Delante del Ricardo Pereira Balón atrás al Dele Ali ¿No? Lucas ¿Quién es ese Lucas que se ha puesto De capitán Por el 20? ¿Quién es Lucas Dorsal 20 Capitán del Tottenham? Está jugando delantero Kane con Lucas No sé quién es Lucas No es Lucas Moura, ¿no? Lucas Moura estaba jugando Antes ¿Quién es ese Lucas? Espérate, ¿Lucas Moura Estaba jugando o me lo he inventado yo? No, no Lucas Moura es el 27, ¿no? Lucas Moura es el 27, ¿no? ¿No? Y ahora ha salido Desde el banquillo Otro Lucas Condorza el 20 Si es Moura Vamos a ver Hay dos Lucas Uno es Moura ¿Y el otro quién es? Si es Moura Claro que es Moura Claro, Moura hay uno Es el 27 ¿Quién es el Lucas Que ha salido con el 20? Es lo que estoy preguntando Bueno, no sé Ahora lo veremos Pero es importante Esa victoria Hemos ganado 1-3 al Tottenham Que ya habíamos ganado La Community Shield Nuestra bestia negra De la pasada temporada Ahora Ahora pues está recibiendo Está recibiendo La revancha Primero perdiendo La Community Shield Y segundo Perdiendo en casa 1-3 Un resultado Nos hace muy candidatos A ganar esta Premier League Pues Perfecto Sumamos 9 de 9 Único equipo Que lo hace Bueno, puede hacerlo Poder hacerlo Southampton Pero Aunque lo haga No es competencia Southampton Ni mucho menos Y Es un muy buen comienzo Es un buen Un comienzo que Un comienzo que me gusta Vamos a ir a la plantilla Del Tottenham A ver quién es este Lucas ¿Quién es Lucas? Ya por curiosidad No sé Es que no sé quién es Delantero-Centro no es Yo había pensado Lucas Leiva Pero ¿Y qué ha sacado Lucas Leiva De delantero? A mí el único Lucas Que se me venía a la cabeza Que además Cogiese la capitanía Era Lucas Leiva ¿Y qué ha sacado Lucas Leiva De delantero? No hay ninguno más, ¿no? O sea, está Piqué, tío Pues ha puesto a Lucas Leiva A jugar de delantero Los últimos minutos de partido Una Idea un poco rara O bastante Menudos inventos Se saca aquí El juego Mourinho y sus inventos A ver, pero Mourinho Y sus inventos Es poner a Pepe De medio centro defensivo O a Sergio Ramos Pero no sé si Un invento es poner A un medio centro defensivo Delantero-Centro No sé qué invento es ese Hay oferta por Zimmerman Del Cardiff No voy a entrar Ni siquiera a negociarla Y hay oferta Por Timo Werner En el Barça La voy a negociar Simplemente por ver Cuánto pagaría el Barça Por Werner Pero Hay muy poco interés En la salida De Timo Werner Voy a pedir entre 200 y 250 millones A ver si paga Moura de delantero Capitán Y Leiva en el mediocampo Estaba Leiva estaba atrás ¿Moura? ¿Se pueden mirar Los dorsales En algún sitio? Lucas Moura Es dorsal 27 ¿No? A ver Lucas Moura Dorsal Lucas Moura Es el 27 Lucas Moura Es el 27 ¿No ha puesto el juego En el centro del campo? El juego yo creo que se ha rayado Yo creo que el juego Se ha rayado Ha puesto a Lucas Moura De centro de la pista Y a Lucas Leiva Delantero centro No estaba atrás No estaba atrás Si lo hemos visto en el campo Tío Solo tenéis que ir atrás Los que sois suscriptores Podéis retroceder esto Y si no Cuando lo veáis en Youtube Resubido Veréis que estaba Lucas Leiva Con el 20 De capitán Y delantero centro Y Lucas Moura De centrocampista Se ha rayado Se ha rayado El juego Tena Bien Pues Pues vamos Pues vamos a ir avanzando Día a día Porque seguimos Dentro del mercado Y podemos Recibir ofertas Como esta Por Emerson 39,5 Se me queda Bastante corta La verdad Se me queda Bastante Bastante corta No es que tenga yo Especial interés En vender a Emerson Pero bueno Tiene 27 años Una buena oferta Puede permitir La salida De este jugador Y va a estar En el extremo izquierdo No sé si En el extremo izquierdo O delantero A mi me ha parecido Verlo delantero Estaba muy centrado Yo creo que ha jugado Con 4-4-2 El El final del partido El Tottenham Eso es otro bug Porque ha pasado ya A veces a streamers Y a mi Que los equipos Ponen en posiciones Random a los jugadores A veces un medio Derecho de defensa O cosas así Y nosotros Hemos visto A quien fue de central No sé si era Un centrocampista O algo así De central El Nápoles Quiere llevarse Cedido Con acción de compra A Waman y Tuca Hombre Si me quita La opción de compra Me lo pienso Tampoco El Nápoles El Nápoles Es un equipo Yo creo Demasiado bueno Para que Waman y Tuca Vaya allí Cedido A Dembo Le hemos cambiado La posición A extremo derecho La verdad es que El hecho de cambiar La posición Tampoco es que Cambie nada Es verdad que no No ha cambiado Demasiado En una semana Sube de media Joder Que bien Tolizó de lateral Tolizó de lateral Es cierto Rodrigo de lateral derecho Cuando movizó Rodrigo de lateral derecho Eso no me suena A Tolizó si lo vimos Ayer Ayer fue que vimos A Tolizó de lateral derecho Que entiendo que fue Porque el Bayer Tenía bajas Pero vamos Teniendo a Kimmich No sé que hacía Kimmich en el medio Y Tolizó de lateral Yo vi en el modo carrera Que ponía A Lewandowski De lateral izquierdo Que no sé Hacen cosas muy raras Tío Hay sorteo de la Champions Yo no estoy aquí Increíble Increíble Está un rato para poner los grupos Y cuando pone el mío Pum Coge y cambia Automático Olimpí de León Wolfsburgo Y Red Bull Salburgo Grupo fácil Grupo fácil Grupo fácil Yo vi uno que Goretzka Lo ponen de lateral izquierdo A ver Bueno el Barça no paga por Werner Era esperable El tema de El tema de los cambios de posición Solo ocurre en jugadores Que entrenas tú Y que tú puedes cambiar de posición No ocurre en jugadores De otros equipos Pregunto No creo No creo Os leo en el chat Y el tema de las progresiones Estas un poco de locura Las progresiones estas de locura Que tienen los jugadores Solo ocurren en los de otro club ¿Verdad? No ocurre por ejemplo Que si yo no tengo Messi O por ejemplo Pongamos el ejemplo de Vignaldun Que de repente Me bajó de media 84 En el Inter Y ahora ha subido a 87 Cosas así No se dan en equipos En la CPU ¿No? Os hago la pregunta Y ahora os leo Joder El PSG ha visto Que le ha metido 3 Y ha fichado a Wanbisaka Por 113 millones de euros 113 millones de euros Me hizo un poco Que era el FIFA 18 De jugador Y estuve en el Deportivo Cali Me transferí a Abrio Al Real Club Deportivo Español Y ahora estoy en París Saint Germain Hombre pues Carrera Carrera interesante Sin duda Yo solo veía Guedes de extremo derecho Una vez Siendo el Valencia La máquina Pero de Posición extremo derecho O dentro de la simulación Jugando de extremo derecho Pero nada más he visto De cambio de posición Pero que tenía Guedes de posición natural Extremo derecho O que estaba en el campo Jugando de extremo derecho Pues si puede haber Cambios de posición Aunque a lo mejor Es menos habitual Pero si puede haber Cambios de posición A ver A mi me parecería Un poco raro Que hubiese cambiado De posición de la máquina Pero Podría Podría darse Si Si lo comentas Cambios para este partido Que vamos a tener Contra el Southampton Pues mira Declan Rice Necesita Necesita su altura Vamos a darle la oportunidad A Neves Si vamos a darle la oportunidad A Neves Oportunidad para Emerson Que no está jugando demasiado Vamos a darle la oportunidad También a Tomori Y ya Tres cambios Más cambios Ya se nos lía Pues tres cambios Partido de simulación rápida Contra el Southampton Jugamos en Stamford Bridge Cuartas jornadas Si no me equivoco De esta Premier League Y victoria Por dos goles a uno Timo Werner Y Ricardo Pereira Son los goleadores Que nos llevan a sumar 12 de 12 12 de 12 Es un comienzo Esperanzador Y con una victoria Contra la Tottenham Bastante Bastante buena Mejor que Mejor resultado Que Que juego Pero a mi Eso de momento Me vale Hay oferta Por Diego Carlos De 52 millones A mi esa oferta Así de primera La veo Y me parece una broma Pero Pero voy a mirar En cuanto Está valorado Más o menos Diego Carlos Que yo creo Que es bastante Bastante más Quitame todo esto Quitame todo esto Y de aquí Engancha este Y engancha este Y si hay 7 Para este Pues lo metemos también Bien A ver Tema Diego Carlos 52 millones Es una broma Si es una broma Diego Carlos Es un jugador Que he dicho antes Que igual salía A ver Igual sale Pero no por 52 millones Tiene que subir Pero Pero una locura Estamos a punto De acabar El mercado de traspasos Apenas Dos días faltan Compra al jugador Que tiene más de 50 años Si es que no se ha retirado Jugador No conozco ningún jugador De más de 50 años Piazón 3 y medio Vale Dos seiscientos Que nos quedamos Hay otra oferta Por Sepúlveda Y otra oferta Por Dayotupamecano Más de 100 millones De euros Ofrece el Manchester City De De Pep Upamecano Tiene a veces Jugadas En las que Sale de posición De forma extraña Tiene algunos gestos Raros A veces Yo voy a pedir 150 millones Y Y lo vamos hablando Y el tema Sepúlveda Pues yo no sé Si a Sepúlveda Lo tengo transferible O qué Pero Paran de llegar Oferta por él Yo voy a pedir Entre 2 y medio Y 3 millones No lo voy a vender Por menos Está valorado en 2 Y no sé Es que no sé Qué potencial Tiene ahora mismo Ni idea El más heavy De subida media A mí es Puado Que no tiene Demasiada progresión De 73 a 97 En 4 temporadas y media Eh ¿Qué? Joder ¿Tienes a A Javi Puado Con 97 de media? O sea Años que se le va De las manos Eh De años se le va De las manos Pues Entramos en el último Día de mercado Y Estamos a la espera Bueno Aquí vemos el balance Actual Hemos gastado 130 en En Ricardo Pereira Y en Osvaldo en Belé Y hemos recibido 109 y medio Apenas he gastado dinero Apenas he gastado dinero Ahora puede salir Tengo Carlos Puede salir Emerson En ese caso Tendría que fichar Pero Ahora mismo En este momento Apenas hemos gastado Hemos vendido A muchos jugadores Que estaban cedidos Y han vuelto Eso de Miazga Majinkel Makayoko Loftuschik Brown Kennedy Y Piazón Todos estos jugadores Estaban cedidos Han vuelto de cesión Y los he largado Hay un jugador Como hace 50 años Se llama Miura Es japonés Y tiene 53 Yo estoy flipando Hay un jugador así Supongo que estará retirado ¿No? Sí Está retirado O al menos aquí No aparece Increíble eso Esa historia Quiere Miura Tío Quiere Miura El chaval 53 800 Pagaría La Juventus De Turín Por Emerson Palmieri Voy a intentar Subir a 60 Vamos a ver Si se puede negociar Esto Ojo Ojo Espérate Espérate Tengo que leer Eso con detenimiento Voy a entrar aquí A la negociación Y lo leo En el modo carrera Que estoy haciendo ahora Ibra se retira A los 49 años En mi equipo Y 80 de media 49 años Estamos hablando De la temporada Tamporada 11 ¿No? De el modo carrera Tamporada 10 Tamporada 11 ¿No? Creo que tiene 38 ¿No Ibra? Me parece un escándalo Eso 60 millones 55, 400 Vale No se ha rayado No me mete aquí Cosas raras Voy a insistir con los 60 Creo que va a ser Difícil Sí, va a ser difícil Llegar a esa cifra 57 y medio Por favor No me rechaces No me apetece salir Y entrar Bueno Puedo sacar 55 millones Por Emerson ¿Lo vendo? Pero Está con 47 Y no se retira En realidad No tiene 49 Pero a punto de cumplir 48 No se retira Me ha querido colar ¿Eh? Yerite Se ha estado feo Eso Supongo que el año Siguiente se retira Pero no se retira Pero está ¿Está jugando partidos? ¿O está suplente? ¿Cómo lo tienes? ¿Está siendo importante En el equipo? ¿Está teniendo minutos? ¿O...? A lo mejor es por eso De que Está teniendo minutos Y se está siendo importante Por lo que no se retira Bueno Bueno, a ver Eh... Chat ¿Qué hacemos con Emerson? ¿Lo vendo por 55? Tiene 27 años Está progresando bien, eh Está progresando bien Emerson Pero teniendo 27 años Ofreciéndonos 55 millones Pero igual debería salir, ¿no? Eh... Emerson, por favor Tiene 83 ¿Cuánto le quedaría Para subir a 84? Uf, 72 semanas, eh Vale ¿Lo venderíais? ¿No lo venderíais? Pues... Vamos a venderlo Vale, pues lo venderemos A Emerson Por 55 millones de euros Lo que quiere decir Que hay que buscar un sustituto En el mercado Hasta que no lo venda No voy a empezar a buscar el sustituto ¿Vale? Porque igual ahora se rompe la operación Y buscamos un sustituto Para nada Primero vendemos Que salga el jugador Una vez fuera Buscamos... Alguien que venga A sustituirlo 55 millones de euros Tenemos a Madsen por ahí Pero bueno Es que Madsen Lo veo un poco flojo todavía Para ser el atradicierdo O no, eh ¿Estás pilico de tan plantilla? Vale No voy a buscar ningún lateral No voy a buscar a nadie Está Azpilicueta en plantilla Está Dujon Sterling Está Zapacosta Está Madsen No, no voy a buscar a nadie No voy a buscar a nadie A no ser que salga Azpilicueta Y si sale Azpilicueta Ya veremos Pero... Pero de momento nada Descartamos hacer ningún fichaje Para sustituir a... A Emerson Muchos jugadores en plantilla todavía Azpilicueta Lo que sí voy a hacerle Es cambiarle la posición A lateral izquierdo Que es la posición En la que va a jugar Azpilicueta Que cambia a lateral izquierdo Incluso a carrilero izquierdo Vamos a ponerle Que cambia a carrilero izquierdo Para subirle a filigranas Y Azpilicueta Que tiene un pie fuera Pero... Bueno... Bueno, sí Sí, sí Yo le tengo puesto un pie fuera Pero... Pero él no quiere sacar el otro Me he pasado Tiene 45 He leído mal Pero no se lo he tirado Pero bueno Yari T3 Pero bueno Yari T3 Primero tenía 49 Después 47 Y al final tiene 45 Está feo eso ¿El Atlético se quiere llevar a Fikai Otomori? No No Después El Bruce Concheglapats Quiere pagarme 2 millones y medio Por Javier Sepúlveda Vamos a ver Javier Sepúlveda Supuestamente tenía buen potencial Yo a este jugador No tengo transferible Voy a mirar si yo tengo transferible A este jugador Igual es uno de estos del filial Que ha perdido potencial Y yo lo puse transferible Es lo más probable No, yo lo tengo cedible A este jugador Entonces no voy a venderlo, tío No quiero vender a este jugador Y ahora Opomecano me paga el City 123 millones A ver No sé si el City pagaría 150 millones Pero yo voy a probar ¿Pagaría el City 150 millones por Opomecano? ¿Vendería a Opomecano por 150 millones? Quizás sí Quizás sí vendería a Opomecano por 150 millones Vamos a ver 150 millones A ver Ni quiero que me empecéis aquí A meter intercambios Ni tampoco quiero cláusulas de reventa Por favor Por favor Pagas Pues casi 145 Vale Abrimos encuesta Abrimos encuesta ¿Debe salir Debe salir Opomecano Por 145 millones? Respuestas Sí Sí Respuesta No Tercera respuesta Espectra de división Vale Duración Vamos a ponerle Un par de minutos ¿Vale? Un par de minutos En cuesta Y ya tenéis ya Lo tenéis ahí Tenéis ahí las opciones Yo no puedo avanzar Porque En caso de que No queráis que lo venda Tengo que salir Así que no voy a avanzar nada Voy a esperar aquí A que respondáis En esa encuesta Y veremos Que ocurre con Opomecano Opomecano Que bueno Pues Ha tenido Ha tenido Sus momentos Ha tenido sus momentos Quizás un poco Alocado Vamos a ver si Si queréis que se vaya O no ¿Qué opciones habría Para sustituirlo? Pues hombre Dinero tenemos Podríamos ir a por Centrales De primerísimo nivel Empezando por Empezando por Marquinhos Por ejemplo Mirando por aquí Marquinhos por ejemplo Sería una opción Dirge Van Dijk Incluso Por potencial Tampoco hay Muchos que sean mejores Podríamos fichar A Joe Gómez No sé No sé qué más Buen día Se lo invitamos al City Os leo a ver Qué me decís Vale No queréis Vale Ni siquiera voy a esperar Porque veo que va a ganar Claramente el no Así que salimos Opomecano se queda El extra El extra